Rafael Castillo, ferida de la patria, le decía, qué fiesta hermosa que estamos viendo. Muy emocionante, Intendente. La verdad que una fiesta de julio increíble, es increíble la cantidad de vecinos que vinieron a participar en esta fiesta acá en Rafael Castillo. Los vecinos que salieron a recuperar la alegría, me parece. Y esto demuestra lo que siente la gente, ¿no? Hacía mucho, mucho tiempo que no veía a la gente salir de sus casas para venir a participar en una fiesta patria con nosotros. Muchas gracias, Intendente. Muy bueno. Muchas gracias a vos. Feliz día de la patria para todos. Gracias por estar en su mano. Que sigamos juntos, un herido. Viva la Argentina. Que sigamos juntos, un herido de país de la patria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!